Hola a todos, estoy en el cuartito del Dr. Iglesias y con la paciente Gloria. Gloria, buenos días. Buenos días. Bienvenida a My Cosmetic Surgery una vez más. Gloria es paciente nuestra de hace algunos años y ahora vino por un procedimiento que es el RA-10 para eliminar las líneas de expresión que tiene en este lado del rostro. Cuéntame, ¿qué te hizo venir a My Cosmetic Surgery? Bueno, lo que me hizo venir a My Cosmetic Surgery es que básicamente está número uno en las redes sociales. Aparte de eso, que los resultados son excelentes y eso fue realmente lo que me hizo venir aquí de nuevo. De hecho, me estabas comentando al inicio que viste en YouTube, en nuestro canal de YouTube, My Cosmetic Surgery Miami.com o My Cosmetic Surgery Miami, que viste el procedimiento de RA-10 que se realizó a una de nuestras pacientes y fue por eso entonces que ella vino acá. Sí, lo vi realmente unas cuantas veces y viendo los resultados pues me hizo venir rapidito hacia acá. Precisamente para eso tú estás aquí, para todas aquellas personas que están en su casa, que todavía no se deciden, que tienen un poquitico de temor porque no saben si realizarse o no un procedimiento cosmético, pues para eso son estos testimonios de personas que vienen acá, personas reales, que se ponen un procedimiento como el que se va a poner ella ahorita mismo y entonces eso precisamente le hace a usted tener más confianza en nosotros y en la mano de los doctores. Bueno, entonces yo me voy, voy a dejar que entre el Dr. Iglesias. Yo sé que después del procedimiento no vas a poder estar moviendo mucho la cara para que no se te corra el producto y entonces voy a salir, voy a verlo todo y te deseo muchos éxitos. ¡Gracias! 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 Gloria, qué bien acaba de quedar. Ella no puede reírse ni debe hablar mucho para evitar que se le corra el producto, pero qué bien, qué cambio. ¿Te sientes bien? Perfecto. Bien, muchísimas gracias entonces por que muchas personas se vean en tu espejo y puedan venir a My Cosmetic Surgery a realizarse este tipo de procedimiento cosmético para eliminar líneas de expresión y también arruguitas. Nosotros seguimos acá, sí, llevándoles a ustedes el acontecer de My Cosmetic Surgery. 305-264-9636 Y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636 Así bajito, pero lo canta bien. 305-264-9636